Mi pecho a ardillar con cada palabra que tú me decías mientras me mirabas mi piel de gallina Buenos días, gracias Carolina por estar con nosotros Gracias por invitarme Tenemos el placer de tener a una madrileña afincada en el Reino Unido, concretamente en Londres ¿Cuánto tiempo llevas ya? ¿Entre estudios y profesores? Pues desde 2019, o sea que ya casi cuatro años ¿Cuántos años? Sí, 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 madre mía La carrera hiciste en Lipa, en Liverpool Eso es Una de las mejores universidades para hacer estudios ¿Cómo se llama? ¿Estudios musicales? Bueno, yo hice Songwriting and Performance, que es composición y actuación, podrías decir Y la verdad es que me cambió la vida Tanto los profesores, como las instalaciones, como las oportunidades, todo Absolutamente me convirtió en otra artista Y además de la propia Universidad de Lipa, está Liverpool Claro Que Liverpool es una especie de santuario musical Sí, la verdad es que es increíble para todos los que no hayan ido Es una experiencia inolvidable, es muy pequeño también Entonces es súper acogedor Y en cada calle, por lo menos tres, cuatro sitios Te encuentras de actuaciones, pubs con música en directo Y todos te acogen súper bien Aunque da igual en el nivel que estés Siempre te acogen y te reciben muy bien Y todo el mundo quiere escuchar música, no hay vale, nuevos artistas y todo Acabas los estudios y te desplazas a Londres A Londres, sí Es ahora donde resides habitualmente Y donde estás desarrollando una de tus principales facetas Que ya no es que sea de música Sino que es compones Sí Estás haciendo composición Y además lo estás haciendo profesionalmente Sí ¿Qué significa eso? Pues mira, yo empecé a componer muy de pequeña Y ya claro, me di cuenta que podría dedicarme a esto Y es de la manera, sobre todo, que puedes tener tus máximos ingresos Si es artista, lo más fácil es, pues si eres compositora Te abre muchísimas puertas Y pues yo conseguí meterme en un programa en Estados Unidos Que se llama Somethings Y escribo canciones personalizadas a gente Y la verdad es que tengo un sueldo normal, de persona adulta Y solamente con las canciones que escribo Y la verdad es que lo disfruto muchísimo, la verdad Y no solo compones, sino que además allí empezaría a hacer tus actuaciones Pues depende, porque como me acabo de moderar hace poco Todavía al ser, claro, la diferencia entre Liverpool y Londres es increíble Es decir, Liverpool es así Londres, no puedo ni decirlo con las manos, ¿no? Entonces, claro, la mayoría del tiempo que he estado Ha sido descubriendo nuevos sitios Intentando hacer contactos y todo Ya he actuado unas 5 o 6 veces ya Una de ellas, el día de los trabajadores, el 8M Eso es, sí, sí Y además ahí, cuéntanos, porque vas a hacer un proceso de selección para poderte Estuvo, la verdad es que me encantó Yo conozco a una chica de mi universidad Porque ahora estoy estudiando el máster El máster ahí de composición Que por eso me fui a Londres Y estaban haciendo, esta chica que conozco de la universidad Estaba haciendo un proceso de selección Porque quería hacer una actuación para el 8M Y conseguir entre 3 y 4 chicas Para que actúen y que hagan lo que se llama Un Songwriting Circle Que es que se sientan así como en un semicírculo 4 o 5 personas Y hablan de sus experiencias, de las naciones Y es una cosa súper íntima Y súper agradable Y pues nada, hice el proceso de selección Porque me apetecía mucho hacerlo Y al final, pues, pude entrar en una de esas 4 personas Que estaban ahí Y un montón de gente, tanto de la universidad Como fuera O yo del proyecto Y la verdad fue una noche bastante novedad Dime por qué No pudiste echarme de menos No pudiste decirte quiero Que no hiciste cuando te fuiste sentir mal río Dime por qué Tú no abstengo mis sentimientos Tus palabras fueron veneno Y ahora que te has ido Nunca sabré por qué me hiciste esto ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Bueno, ayer nosotros participamos de tu maravilloso repertorio Estuvimos en la sala de Yasmin Estuvimos contigo Aplaudimos a Rabiat Como todos los asistentes Que estaba metado Sí, me encantó Se te veían muy cómplice con la gente Y muy... Te salía de dentro Sí Hablemos de lo que te salía de dentro Porque... ¿Dónde te ubica musicalmente? ¿Entre rock, pop, indie Sí Indie alternativo Sí, eso es Yo diría que Sobre todo es un poco indie Tengo muchas... Tengo... La verdad es que como escucho tantas cosas Tengo muchas influencias De diferentes tipos de estilo Tanto rock Como blues Como jazz Escucho música muy clásica Pero también escucho algunas cosas De ahora Que ya de por sí Tienen influencias de otras cosas Así que... Pero sí, yo diría que Indie alternativo Rock alternativo Incluso con un poquito de pop Pero pop lo que menos La verdad Porque allí en... En Londres ahora mismo El formato que tienes No cantas como ayer Que estabas... Bueno, estuviste Haciendo una actuación En solitario En acústico Eso es Con la suerte que tuvimos De que además Un viejo profesor No viejo por edad Sí Que ha sido un profesor De antiguo Te ayudó en dos temazos Que hiciste Sí Pero normalmente Que el grupo que tienes En Londres Que es Cuarteto Trío Sí Pues normalmente Como has dicho aquí Lo estoy haciendo acústico Pero desde que estoy En Liverpool Y en Londres Me gusta mucho El sonido De un clásico De cuarteto Entonces yo estoy Yo hago voz Guitarra eléctrica Y rítmica Tengo mi guitarrista Que hace Solos Y todas las partes De entrellenar Y luego Eso es Punteo Y luego Tengo el bajista Y el batería Entonces somos cuatro Y la verdad Que me gusta mucho El sonido más Como tradicional Que no Que se rija A lo tradicional Bien Estamos ya acabando Pero no Obligatoriamente Eres artista Profesionalmente Te dedicas Esto Es tu pasión ¿Tienes algún tipo De referente musical? Es decir Aunque ya nos has dicho Que escuchas mucha música Sí Pero siempre se suele tener Alguien No en quien fijarse Pero alguien Que te gusta un poco más Que lo que más Sí ¿Quién puede ser? Bueno Yo siempre he tenido Una devoción A Amy Winehouse Y yo creo que Me he estado fijando Mucho más Al analizar Su música Y todo Que utilizo muchas Referencias En cuanto a la melodía El ritmico La armonía Me gusta mucho Cómo resuelve Y a las cosas Y de la manera En la que lo cuenta Y siento que A medida que lo analizo más Digo Es que me siento Muy identificada Con ella Y luego Claro Tengo Utilizo Escucho muchos clásicos Como Eta James Aline Franklin Y como todas esas mujeres Increíbles Que son clásicas Sí Es lo que más Me llena Y más cercano ¿Alguna En especial? Pues mira Me gusta muchísimo Nati Peluso Ella tiene Un bozarrón impresionante Unas influencias Impresionantes Y aunque ella Haga mucho también Más Más como rap Un poco más Me gusta mucho Porque ella es capaz De hacerte una cosa Completamente diferente Eso es lo que Más me gusta Así que ella sería Lo más moderno ¿No? Que digas Sí Bueno pues No la tenemos que Desear suerte Porque la suerte La lleva dentro Es una profesional De primer nivel Siendo lo joven Que es Esta madrileña Que curiosamente Su nombre artístico Es Carolina Con una O Que ya ha preparado Para arrasar En el mercado Nóxico Porque es una O Medio cirílica Medio no sé Gracias por estar Con nosotros Gracias por invitarme Muchas gracias Gracias Mi pecho ardía Con cada palabra Que tú me decías Mientras me mirabas Mi piel de gallina Mis ojos gritaban Que yo te quería Yo solo quise Un poco de tu tiempo Tú me tomas por tonta Y yo luego lamento No puedo aguantar Las ganas que tengo Es decirte Lo que no dije Es un momento Perdiste mi tiempo Yo te di mucho más Que eso Noches en vela En mi apartamento Me hiciste pensar Que querías Mis besos Dime por qué No pudiste Echarle de menos No pudiste Y decirte quiero No olvidaste Cuando te hiciste En mi patio Dime por qué Tú no castigo Mis sentimientos Tus palabras Fueron veneno Y ahora que te has ido Nunca sabe Por qué me hiciste Esto ¿Por qué me hiciste Esto? ¿Por qué me hiciste Esto? Todas esas noches Bien de madrugada ¿Cómo nunca conociste a nadie? Igual tocando mi pelo Sintiendo mis nervios Me siento ridícula Solo pensándolo Y es que tenías miedo De sentir algo por mí Te fuiste sin dar Discusa Vengándome sola Y solo pensando en ti Dime por qué No pudiste Echarle de menos No pudiste Decirte quiero Vengándome sola Vengándome sola